Yo quiero hacer remadas a tres. Dame un poco de... Yo he venido a Oliva a hacer remadas a tres y no me voy sin hacer remadas a tres. Robert, ¿cuál es el plan de esta tarde? Esta tarde son... 2.400 nataciones, 1.800 remadas a tres, con tuba, 800 mariposa a dos, ¿vale? Y 800 piernas mariposa a tres. Así que te hagas el pandigo que... Y para acabar, suave, ¿qué hacemos? Perrillo a tres. Perrillo a tres. Con el cachalote. Luego en la serie, o sea, la pista, un 3.000, 1.500, skipping muy alto, 1.500, talones al culo. Y luego para suave, ¿qué hacemos? Rodillo. Luego rodillo, una hora. ¿Un mil en dos, dos cuarenta y cinco? Rodillo. Rodillo, venga, rodillo, va. O sea, es diferente al mío ese, tío.